Paterna crea 12 puntos de esparcimiento canino. 7 son los barrios que albergarán estas instalaciones. Más del Rosari, La Coma, Bobalar, Casas Verdes, Santa Gema, Terramelar y Yomallarga. Paterna pide una sede del 112 en el polígono tras el incendio. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, pide más seguridad en las fábricas. Más de 300 personas se movilizan en Paterna contra el proyecto del tanatorio en Santa Rita. El alcalde explicó que se tratará de buscar una ubicación alternativa. El ayuntamiento se ilumina de dorado hasta el próximo domingo 19 de febrero, que se celebrará con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, una jornada en el cohetódromo donde los más pequeños serán los protagonistas. Si te gustan nuestros boletines informativos, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Yo soy Irma Clemente, nos vemos el próximo viernes.